Después de chocar contra las ballenas de protección, volcar y dejar su camioneta destrozada, un conductor huyó dejándola abandonada sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, en el sentido de norte a sur, justo arriba del puente Felipe J. Meri, en donde se ocasionó un gran congestionamiento vial. El percance se registró cerca de las 5.30 de la tarde de este lunes y fue reportado al Sistema Estatal de Emergencias, siendo atendido por elementos de tránsito municipal, quienes arribaron para, principalmente, apoyar con el tráfico vial. Después de levantar el reporte de la volcadura, ordenaron que a bordo de una grúa fuera retirada la camioneta Ford Explorer para ser llevada a un corralón, en donde permanecerá a disposición de la autoridad correspondiente mientras aparece el propietario. Para RCG informó Efraín Maldonado.